Estoy aquí Estoy sentado en el lugar correcto En el momento correcto En el tiempo correcto Deja que tu corazón se abra Y repite este mantra Estoy bien Estoy bien Estoy bien Aquí el cielo se funde con el mar Las heridas comenzaron a salir Llevando lo que se debe llevar Puedo caminar descalza por la arena Y puedo escuchar el sonido de tu voz Puedo ver el brillo de todas las estrellas Y en todas ellas Me veo yo Yo puedo nada profundo bien adentro Mar adentro como lo es este sentir Y ahí en la profundidad encontré mi centro Y luego siento Que estás aquí Estoy bien Ahora Estoy bien Estoy bien Estoy bien El viento vuela fresco Vuela sal Las marcas se quedaron en la piel Donde alma y cuerpo Se unirán Puedo imaginar que sientes lo que siento Con un pensamiento Todo puede cambiar Todo en esta vida le lleva a su tiempo También lo sueño Llevando lo hacerlo Tu te Gracias.